Vaticano nombra a Baltazar Porras como administrador apostólico del arquidiócesis de Caracas. La Santa Sede aceptó la renuncia del cardenal Jorge Urosa Sabino. El Papa Francisco aceptó la renuncia del obispo de Caracas, el cardenal Jorge Liberato Urosa Sabino, quien dimitió luego de cumplir 75 años, que es la edad de jubilación correspondiente en estos cargos. Según informó la oficina de prensa del Vaticano, y reseñó la conferencia episcopal venezolana, CV, el cardenal Baltazar Enrique Porras Cardoza, fue nombrado administrador apostólico del arquidiócesis de Caracas, mientras el sumo pontífice designe a un nuevo titular. El Papa Francisco a través de un decreto de la Congregación para los Obispos y firmado por el cardenal Max Schiet, prefecto de la Congregación para los Obispos, ha realizado este nombramiento y designación al encontrarse vacante esta sede arzobispal, señala el comunicado de prensa de la CEV. El Espejo, José Vicente Rangel, ¿Qué hacer con la oposición? 9 de julio, 2018 6 y 5 de la mañana 340 visitas Gobierno Planea Expandir la FAES 9 de julio, 2018 6 de la mañana 329 visitas Carola Chávez, la más trágica tragedia 9 de julio, 2018 6 de la mañana 313 visitas